Miembro de la policía haitiana penetraron este domingo a territorio dominicano. Entraron a un mercado informal en la fronteriza zona de Dajabón. Ahí agredieron a comerciantes dominicanos y destruyeron sus mercancías de manera violenta. La acción pueden verse en videos que circulan en las redes sociales de los cuales diversos medios de comunicación se han hecho eco. En uno de los videos, se puede observar a varios policías haitianos tirando violentamente las mercancías de comerciantes dominicanos a unos matorrales. Esta acción de invasión y maltrato a los dominicanos en su propio territorio por parte de la policía haitiana ha dejado mal puesto al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el cual en todas sus ruedas de prensa vociferaba de que la frontera estaba segura. Los incidentes provocados por las autoridades haitianas generaron que comerciantes dominicanos que fueron agredidos tomaran represalia y sacarán a los haitianos que hacen comercio en diferentes puntos de este municipio. Luego de esto, un amplio dispositivo militar fue desplegado en las diferentes calles del municipio Dajabón, así como también en los distintos parques y lugares públicos de la ciudad, donde se observa, además, un fuerte patrullaje en sectores de esta zona fronteriza. Estas acciones de invasión y atropello seguirán ocurriendo, ya que República Dominicana se ha dejado ver débil y vulnerable ante las autoridades haitianas, por temor de ser amonestados y sancionados por los organismos internacionales. La República Dominicana está perdiendo el respeto y la dignidad de la patria.